como están chicos acá estamos con otro vídeo para el canal para que vean y sepan cómo se usa esta arma y no pues nada más que decir aquí en este vídeo vamos a usar el obús esta arma que son lanzacohetes la tenemos con varios skins está este está este de año nuevo chino y este que se ve acá más exclusivo nos ponemos este o qué o este me gusta más este se ve más más rudo esta arma tiene cuatro de daño 3 de alcance en buen alcance tiene 3 de precisión y uno de agilidad que déjenme decirles cuando están iniciando jugar este juego este arma vale cash vale como 100 mil entonces les recomiendo lo que se compre en esta arma está muy bueno este gatillero web para que vean de lo que estoy hablando vamos a jugar esta cuenta que con que le peguen la balita al lado en el piso donde él la profesión se lo va a llevar muchos familiares míos cuando les presto a jugar este juego de esquina tiene con la puntería sigo en el cuerpo que yo lo puedo hacer va por lo chingón que soy pero le digo que es así jueguen con la exclusión web están viendo que pedo pensé que voy a suicidar pero de peligro lo iba a matar venga apoco no quieren tener estos novatos es un arma muy buena le va a costar simplemente varias partiditas del multijugador como que se la lleva como que no me quiso que me muriera yo pero el obus el obus ibo otra vez agarrar corte güey me agarraron por acá es que de repente me pongo en el medio de toda la guerra güey y busco la manera de salir hola pensé que le pegué aquí y me suicidio güey chingao métete a la verga porque este auto también tiene explosión si lo agarró entre las cajas le agarró el piso le agarró la pared de aquel lado me disparo por atrás para acá está en las llantas en el barril en el barril no ni porque le pegó un poquito para allá este grabador no me deja ver muy bien el corazón de mi vida güey no sé si estoy muy tocado o si no me han hecho nada te juro que le piqué que traición güey le piqué cuando estaba en el cuerpo pero no disparó nada buena 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 oh hombre te están lloviendo cuetes poderosos compañero aguas y este novatín que la quiere hacer aquí ya salió ya salió el vato este no está esperando algo arre viento un baborrote y era de recargar nos dieron nos dieron algo es con la cobija azul que está allá en la casa arriba nada me he batado bien poquillo güey pero ya vieron el poder vamos a buscar otro mapa que de que no ocupemos agarrar o sea buscar otro como este está chido como palobus vamos a jugarnos otra partidita aquí amigos si les gusta el video denle like si les gusta el video denle like y suscribanse si aún no lo han hecho si les gusta esto díganle a sus primos a sus tíos a sus abuelos a sus papás que también se suscriban güey díganle el nombre pues este sube videos de acá y acá este vato va a ser con la pared este vato si no va a reventar si no nos vamos a que con que me suicidé sabían ustedes que la piel espinosa activa los tanques esos de allá levantar el whiplash vamos a usar esto con el whiplash a los que quieren oro a los que quieren oro vamos a ver como jala esto el vato viene sin miedo pero ya siente el poder ya siente el poder a su le estamos dando no hombre cuando pasaba a jugar con el lobus a este jefe le metí los las 6 balas del lobus güey se las metí en la cabeza estaba así era un poquito más de arriba y todos en la cabezota güey eh en lo que se ve ahí viene acapuchado hombre tú se los son bellas cohetes para los que buscan el oro no le estoy diciendo que esta armada siempre que la maten le va a dar eso güey pero o sea con esta la pueden matar novatines no 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 gasten balas de la amaterradora de novato o el rifle de asalto no el que si gala también de oro armas buenas es el trabuco cómprenselo se lo recomiendo también mata whiplash muy fácil a esta partida ya casi esta por finalizar compañeros a ver si lo puedo meter entre la ventana güey este si se vio si se vio en la cabeza ah buena 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 si no le daba esas si iba a ir el vato de seguro 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 este ya empezó a correr recarga si no esta dando me troleo me troleo me troleo me troleo le iba a empezar a dar a la madera de acá arriba ya se lo acaban de cargar ahí esa es la fecha de whiplash vamos vamos buena finalización vean acá en el carro rojo en la troca roja en la llanta de acá por donde está el 5 y el 8 hay hierbitas congeladas